Y vamos a seguir profundizando en la figura de Mariano Fortuny con el próximo ponente que nosotros, que es Guillermo de Osma. Y muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un lujo poder contar contigo, o es un lujo poder contar contigo en este equipo, en el proyecto. Guillermo de Osma, como todos sabréis, es historiador del arte y galerista. Muchos conoceréis su Galería en Madrid y es el gran especialista en Mariano Fortuny Madrazo. Ella comisarió su primera exposición sobre este artista en Lyon, pero ha participado en numerosas exposiciones con distintas instituciones y publicaciones. Tiene una publicación fabulosa, es un libro más reciente sobre Fortuny, es de la editorial Nerea. Y bueno, pues nada, os dejo con él. Muchísimas gracias, Guillermo, para continuar con esta magia y esta pasión. Gracias. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Lucina, y a todos los que habéis hecho esto posible. Tengo que decir que es una maravilla, yo lo ha dicho Lucina, pero realmente a mí siempre me faltó, no soy científico, y siempre me faltó ese lado científico. Esa faceta tan importante de Fortuny que hizo bastante para esconderla, porque a pesar de las patentes y demás, no da muchas indicaciones de cómo llega a los resultados a los que llega. Esos maravillosos telas, tejidos, trajes, trabajo luminotécnico, algunos de sus pinturas, sus grabados, sus fotos, etcétera, etcétera. Él esconde bastante el cómo llega a ese camino, y cuando uno no es un científico, pues no es tan fácil descubrirlo. Y siempre fue una pequeña frustración que tuve, a pesar de haber trabajado, haber tenido la suerte de haber trabajado un año en el Museo Textil de Lyon, donde se hizo esa primera un poco gran antológica sobre él, y donde pude trabajar con algunos de los grandes especialistas del tejido. Desgraciadamente, se me ha olvidado casi todo lo que aprendí entonces. Pero este trabajo colectivo y este seminario, yo creo que van a ser fundamentales para desvelar, nunca mejor dicho, algunos de sus secretos, y espero que se puedan publicar y que se puedan leer por todas las personas interesadas en este extraordinario personaje. Yo tengo que hablar un poco sobre el contexto histórico. Hay dos niveles del contexto histórico. Uno es efectivamente la época en que a él le toca vivir. Estamos hablando, Fortuny nace en 1871, muere en 1949, una época históricamente abrumadora, desde la creación del Imperio Alemán, la unificación de Italia, el final de la Guerra Franco-Prusiana, hasta la Guerra Fría, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial terrible. Fortuny vive todos esos años donde las transformaciones políticas, sociales, históricas, etcétera, son fabulosas, y también en el mundo del arte. En el mundo del arte, pensemos que estamos en el principio del impresionismo y que en el año 49 ya estamos en plena abstracción, y en la pintura geométrica, el arte concreto, etcétera, etcétera. Yo creo que todos esos cambios fabulosos, aunque Fortuny tiene una relación muy ambivalente y muy ambigua y muy particular con la época que le tocó vivir, nadie deja de ser hijo de su tiempo, y Fortuny, por supuesto, tampoco lo fue. Incluso por el hecho de rechazar muchas de estas cosas que él, pues, como se dice hoy en día, pasó ampliamente de ellas, como son todos los ismos. Fortuny no se interesó ni por el futurismo que pasaba en la Italia, donde él estaba viviendo y creando su magnífica obra, ni por el cubismo, ni menos por el surrealismo, la nueva figuración, todos los ismos, dadaísmo, todos los ismos que se suceden vertiginosamente, Fortuny se mantiene completamente al margen. En cambio, le interesan otras cosas de su época. Por supuesto, es muy importante también, en todos estos años, el gran movimiento de reforma de las artes aplicadas, que también Fortuny va a tener una relación como desde lejos, de alguna manera, pero que no deja de tener una gran influencia. Hay que pensar, hablamos siempre desde el punto de vista de los ismos y de los procesos, digamos, movimientos vanguardistas, y la historia del arte se ha escrito desde esa visión, desde esa óptica de la vanguardia, y por eso Fortuny ha sido un hombre que se ha siempre dejado como de lado, o sea, no aparece en las historias ecuménicas, en los libros ecuménicos de la historia del arte del siglo XX, es rarísimo encontrar a un personaje como Fortuny, que es y va a ser y está siendo, y cada vez más, un personaje fundamental, porque precisamente la historia se ha escrito desde el punto de vista de la vanguardia. Cuando en realidad, en la época de los impresionistas y de los demás ismos que les van a seguir, lo que a la gente le gustaba era otra cosa, era, por ejemplo, la pintura de su padre, y la pintura de sus contemporáneos de su padre, Maisonnier, Jérôme, todos los grandes pintores académicos, que eran realmente, su padre fue el Jeff Koons de la época, sus cuadros valían fortunas y se vendían por fortunas, y los grandes coleccionistas americanos se peleaban por poder comprarlos, lo llevaban la mejor galería, Gupil, que ya tenía una sede en Nueva York, ese era el gran gusto de su época, como lo podemos ver en los libros de Zola, cuando describe las casas de los grandes burgueses, no había cuadros impresionistas, había cuadros de todos estos pintores académicos, orientalistas, de pintura de género, etcétera, etcétera. Ese era el gusto de su época. Y en el mundo del diseño y la arquitectura, otro tanto. Con lo cual, cuando llega William Morris, que es un antecesor de Fortuny, con sus semejanzas y discrepancias, pero William Morris tiene una idea muy clara de que hay que mejorar la calidad de vida de todo el mundo, no solo de la gran burguesía, cuyos objetos le parecen absolutamente deleznables. Estamos hablando de todo el mundo historicista, el neogótico, el neoparroco, el neorenacimiento, toda esa época, digamos, pomposa, como se ha llamado muchas veces, él la rechaza claramente. Y también, y hay muchos paralelismos con Fortuny. William Morris claramente rechaza, y lo dice muy claramente, la época que le toca vivir, que es la época victoriana, ese capitalismo bastante salvaje, el maquinismo, la gran industrialización, es la primera globalización realmente que conoce el mundo, y él rechaza todo eso para intentar descubrir, en cierta parte, influenciado por Raskin, el mundo medieval, del artesano y del trabajo manual, no producido por el artesano y no por la máquina. Y a partir de ahí, igual que de alguna manera va a hacer Fortuny, a partir de ahí, él va a querer revolucionar, revolucionar o transformar o mejorar el entorno y los objetos cotidianos de la vida de todos los días. Morris va a ser igual que Fortuny, o Fortuny igual que Morris, un artista polifacético, pintor, diseñador de muebles, vidrieras, cerámicas, etcétera, etcétera, pero al final va a prevalecer, igual que en Fortuny, su trabajo textil, que es por lo que sobre todo le conocemos hoy. William Morris también, igual que Fortuny, va a crear sus pequeños palacios del arte, sus casas del arte, primero la Casa Roja, el arquitecto y amigo y colaborador Philip Webb, y segundo Kelmscott Manor, donde él va a crear su gran casa de edición y sus diferentes talleres, igual que va a hacer Fortuny más tarde en el Palacio Orfei. Está completamente contrario a la división de las artes, en mayores y menores, bellas artes o artes aplicadas o artes decorativos, todo en el fondo tiene razón de ser y todos artistas, artesanos, arquitectos, etcétera, etcétera, deben colaborar en ese bien común. También, igual que lo será Fortuny más tarde, es un hombre muy interesado por el procedimiento, por cómo se hacen las cosas, cómo llegan las cosas a ser lo que son. Y en ese aspecto también es un antecesor de Fortuny. Igual que él, él va a querer producir desde la materia prima hasta el objeto terminado, igual que era Fortuny más tarde en el Palacio Orfei. Y no solo va a querer producir y controlar todo el proceso de la creación, lo que le va a permitir el resultado deseado y no depender de terceras personas o de clientes caprichosos o de comercios que le puedan exigir cierta manera de hacer las cosas, sino que él no solo va a querer controlar el proceso de producción, sino también la propia venta de los objetos que él produce. Igual que era Fortuny también más tarde. Morris crea Morris & Co. y Fortuny tendrá sus tiendas, su propia manera de distribución, precisamente para controlar y que nadie le pueda interferir en su proceso de creación. Hay una gran diferencia. William Morris es un hombre muy ligado al socialismo y al final de su vida se va a radicalizar bastante con ser un personaje ligado al socialismo revolucionario. Fortuny, en cambio, es un conservador políticamente y también en otros sentidos y es un poco el paradigma del artista en la Torre de Marfil, que va a ser precisamente su palacio en Venecia. El otro aspecto fundamental también es las nuevas expresiones artísticas como van a ser la fotografía y el cine, que ya Lucina ha mencionado. Y, por supuesto, los enormes avances tecnológicos que pasan en esta época, sobre todo en los años de su formación en Francia. Fortuny nace en Granada en 1871, donde está su padre pasando unos años, escapándose en parte de la guerra franco-pusiana, donde París es asediado por las tropas alemanas y se va a Granada con esa enorme afición que él tiene ya al mundo orientalista y va a ser uno de los grandes pintores orientalistas. Granada le va a dar una enorme libertad y en Granada también su padre, y vamos a ver ya algunas fotos, a ver, ups, aquí, esperar, vamos al principio, perdón, estamos viendo, a ver, cosas que no deberíamos de ver todavía. Vamos a la primera fotografía. Aquí tenemos a Fortuny Padre vestido de árabe en esta inclinación hacia el oriente y él hace varios viajes al norte de África y al lado suyo, su hijo, también vestido con turbante y con una chilaba, no sabemos si, porque él hizo y diseñó algunas chilabas, no sabemos si esta es de producción de él, pero en todo caso es muy interesante y ese es el otro nivel que es fundamental para entender a Mariano Fortuny no solo el contexto de la época con el que tiene esa relación muy particular y paradójica de ser al mismo tiempo muy moderno en algunas cosas y muy clásico y muy tradicional y siempre con esa mirada hacia el pasado en otras, pero esa mirada hacia el pasado se entiende por el segundo nivel que es el nivel, digamos, de sus circunstancias, como diría Ortega, más cercanas, que es su familia y el contexto más cercano donde él va a vivir que va a ser un poco más tarde Venecia. Aquí, Fortuny, el padre muere cuando Fortuny tiene tan solo tres años, pero es curiosísima la especie de simbiosis que hay sin haberlo realmente conocido porque fuera imposible a los tres años, pero sí hay una simbiosis tremenda entre el padre y el hijo. El padre ya va a ser un gran grabador y va a ser sobre todo lo que nos interesa a nosotros un gran coleccionista, coleccionista apasionado, interesado también en los procesos de producción, de cómo se han hecho esos cascos, esas armas, esas cerámicas que a él le apasionan, sobre todo las del mundo islámico y también los tejidos, del que va a ser un gran coleccionista. Como hemos visto en el precioso cuadro que nos ha enseñado Lucina de los hijos en el salón japonés donde ya Fortuny está jugando con las telas y por testimonios de sus tíos y de su abuelo Federico de Madrazo sabemos que él empieza ya a entintar, a trabajar con tintes siendo niño. Esa colección de telas, vamos a ver la siguiente foto, bueno, aquí vemos el estudio de Fortuny padre donde vemos esta especie de sensación agorafóbica de llenar todos los espacios con sus platos de manises, el famoso jarrón que está ahora en el Hermitage, armaduras árabes, cascos, aguamaniles, etcétera, 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 esa colección que pasaría en gran parte a su mujer, sobre todo la colección de telas que es quizá lo que nos interesa más ahora. Esa colección de telas que se vende en la gran subasta de 1875 donde se vende una parte muy importante de la colección tanto de los cuadros que él guardaba en su estudio como de su propia colección. Muchos de esos objetos fueron adquiridos por doña Cecilia, sobre todo las cosas que no se vendieron las recuperó y ella siguió coleccionando las telas antiguas que tanto le habían gustado a su marido y ella sería una gran coleccionista de telas antiguas. Aquí le vemos ya instalada en Venecia, en su palacio, donde obviamente se instalaría el joven Mariano y aquí vemos en el fondo podemos apreciar muchos de los brocados, damascos, brocatelas, etcétera, terciopelos, etcétera, etcétera, de la colección de doña Cecilia de Madrazo que aquí aparece junto a su hija, a la hermana de Mariano Fortuny Madrazo, María Luisa. María Luisa, como le llamaban, o Fubis, un personaje muy singular. Bueno, es la madre realmente la que decide que la formación de Fortuny va a pasar en París. Estamos en el París del impresionismo, pero también del arte digamos más académico, que es el gusto que prevalece en la época, como hemos dicho, los revival historicistas y es sobre todo el París de las exposiciones universales que van a ser los escaparates de todos los nuevos inventos. Sobre todo el que le fascina a Fortuny es la electricidad, como bien ha dicho Lucina antes. Él cuenta como yendo al estudio de Merjamín Constant, pintor orientalista también y amigo de su padre donde él pasa por el estudio de otro pintor español, singular pintor, que es Ricardo Falero y que tenía una Dinamo Siemens para producir electricidad y experimentar con ella. Fortuny con 12, 13, 14 años se fascina por este fenómeno de la electricidad y que lo va a potenciar más tarde y lo va a aplicar como vamos a ver más tarde. de hecho aquí en esta fotografía por cierto vemos dos lámparas diseñadas por él ya con el principio de la luz indirecta. Fortuny sigue a su madre a Venecia donde se instalan entre el año 1888 y 1889 ella compra este palacio muy cercano a lo que hoy es la Fundación Peggy Guggenheim a la salud y Fortuny va a instalar ahí su estudio estudio que queda pequeño y al final Fortuny va a acabar instalándose en el maravilloso Palazzo Pésaro de Llorfei porque había sido una academia musical de Llorfei en Venecia y donde él va a instalar todos sus diferentes talleres poco a poco palacio que él va a ir ocupando poco a poco y que nos recuerda bastante al palacio al estudio que hemos visto antes de su padre y aquí tenemos algunos objetos de la colección del padre unidos a sus terciopelos en este caso un terciopelo con aplicaciones de plata es decir de estaño no era plata auténtica y en la otra fotografía tenemos una lámpara de tono orientalista pero con el principio de la luz indirecta y muchas de sus copias de los maestros antiguos que realmente van a ser los maestros para Fortuny él de muy jovencito ha ido con su abuelo Federico de Madrazo al Museo del Prado y ha quedado fascinado con la pintura antigua y realmente van a ser los maestros antiguos en el caso de él sobre todo Miguel Ángel los que le van a influir profundamente desde desde el Palacio Martinengo en 1891 hace el primer viaje con su madre y con su hermana a Bayreuth Wagner es uno de los grandes faros de la cultura finisecular recordemos también que Wagner acaba de morir en Venecia en el Palacio Loredán en 1883 unos pocos años de la llegada de los Fortuny a Venecia en París en ese mundo en esa gran capital de la modernidad donde se empiezan a electrificar las calles se va dejando de lado la luz de gas para incorporar la luz eléctrica Fortuny Fortuny va a oír hablar de Wagner a un gran amigo de su padre que es Rogelio de Busquiza pintor dentro de esa estética finisecular de pintores de costumbre pintores más cercanos al mundo académico que al mundo impresionista y que en los años 70 descubre Bayreuth descubre Wagner y se convierte en un furibundo wagneriano él le va a introducir al joven Fortuny a las leyendas de las óperas wagnerianas y en el año 91 1891 hace su primer viaje a Bayreuth ¿qué le sucede en Bayreuth? que en Bayreuth estamos todas esas complicadas indicaciones de los libretos de Wagner se traducen de manera muy torpe con decorados pintados las escenas se tienen que interrumpir con una frecuencia enorme para poder cambiar los decorados pintados e introducir los nuevos siguiendo las indicaciones sobre todo muy particulares indicaciones de las luces de los ambientes donde se van a producir desarrollar las escenas de las óperas de Wagner que el propio maestro da y Fortuny vuelve a Venecia muy frustrado por esos cortes todo el rato y decide aplicar la electricidad en mejorar la sobre todo en este caso la ópera de Wagner y aquí tenemos el principio fundamental con estas lámparas en cambio completamente modernas y revolucionarias el principio de la luz indirecta él entiende que la luz no se debe aplicar directamente sobre el objeto a iluminar la escena por ejemplo sino que debe de pasar por un por una pequeña esfera o un artilugio y de ahí reflejarse hacia el objeto deseado de iluminar estas son unas lámparas con el sistema el objeto que él va a aplicar sobre la escena y esto le va a permitir como vemos aquí el hecho de que si uno puede llegar a colorear o cambiar de colores la pantalla de la se va a emanar la luz que va a iluminar pues podemos tener diferentes colores y no hace falta introducir escenarios todo el rato la propia sistema de iluminación indirecta va a poder producir luces de diferentes colores que él va a completar con la creación de la famosa cúpula fortuni para que esas luces tengan mucho más ambiente y se concentren perfectamente sobre la escena esto va a revolucionar profundamente la escenografía teatral lo que pasa es que los avances técnicos van muy rápidos y hoy en día pues obviamente pero el principio de toda la escenografía moderna es realmente las invenciones de fortuni invenciones que por supuesto va a patentar inmediatamente los primeros patentes ya solo en la oficina de París hay 23 inventos patentados muchos de ellos de iluminación en directa que empieza patentando en 1901 los años donde él va a estar muy presente en París y en ese mundo del cambio de siglo y como hemos dicho antes de las exposiciones universales Torre Eiffel en 1889 pero que por cierto se ilumina con electricidad en la siguiente exposición universal de 1900 este es uno Wagner no solo le da una teoría esta teoría de la obra de arte total también en contra de la división de las artes sino que esta idea de que todas las artes deben colaborar para un fin común esa idea medieval ruskiniana y de William Morris pero que Wagner la plantea en el drama musical donde la arquitectura la escenografía la pintura el drama musical la literatura etcétera etcétera la música por supuesto van a confluir este es un cuadro uno de los mejores cuadros de Fortuny de tema Wagneriano los mujeres flor del año 1896 aquí vemos aquí estamos perdón aquí estamos en 1906 él ya ha perfeccionado su sistema de iluminación y en 1906 es una fecha fundamental él va a inaugurar el teatro de una gran mecena de las artes la condesa de Bearn con su sistema de iluminación pero no sólo va a a a inaugurar su sistema de iluminación sino que es la primera vez y la primera fecha fehaciente que tenemos del Fortuny creador de telas y de vestidos y podemos llamar al gran velo Cnosos del que el museo del traje tiene una espléndida ejemplar vestidos el telón de la de la escena del teatro de la condesa de Bearn es una tela de Fortuny por cierto basada en el azulejo que hemos visto al principio el azulejo Fortuny una de las piezas más importantes de la colección de su padre que por cierto perdón por la vanidad acaba comprando mi pariente Guillermo de Osma el fundador del Instituto Valencia de Don Juan y ahí se puede admirar Fortuny su primera tela que podemos datar que es este telón está inspirada y tomada de ese azulejo de la colección de su padre de nuevo esta simbiosis tan profunda entre padre e hijo también en el teatro en este evento musical donde las bailarinas de la ópera de París participan ellas ya van vestidas con estos velos Cnosos que es la primera producción textil conocida de él ya en 1906 ya existen los velos Cnosos el velo Cnosos es un rectángulo de cuatro metros cuatro metros y algo por uno y algo con estampaciones probablemente con moldes de madera de motivos minoicos y ahí tenemos también al Fortuny contemporáneo y Fortuny dentro de su época estamos justo en las primeras publicaciones importantes que hace Evans el gran arqueólogo que descubre el palacio Cnosos y que da nombre a la civilización minoica y él publica en 1906 una serie de artículos y de libros sobre sus descubrimientos artículos que están en la biblioteca que sin duda él conocía aquí empieza la producción textil en serio de Mariana Fortuny aquí es fundamental hablar de Henriette de su mujer Henriette es un personaje cada vez más conocido que cada vez está tomando un lugar más importante como colaboradora no sólo como musa pasiva sino como colaboradora muy activa y de hecho Fortuny le da el crédito de la creación del Delfos el famoso traje plisado inspirado de la óriga de Delfos se lo da a su mujer Henriette Henriette era la responsable de los talleres de de estampado que es la única técnica que Acule utiliza por cierto igual que William Morris también el estampado no hace nada tejido de todo son diferentes técnicas de estampado que los especialistas nos podrán contar con más detalle Henriette viene del mundo un poco bohemio artístico parisino ella ha estado en la colonia de artistas y este es un dato muy importante que le debemos a Silvia Bañares una enorme estudiosa y está produciendo con resultados extraordinarios unos Delfos y unos plisados absolutamente extraordinarios Silvia ha trabajado muchísimo sobre Henriette y ella este dato ella está Henriette está participa en una colonia de artistas dirigida por un pintor simbolista Armand Poin cerca de París en la población de Marlotte ahí Armand Poin crea una serie de talleres de muebles de joyas textiles también de cerámica etcétera etcétera y Henriette cuando conoce a Fortuny en esos años en París y llega a Venecia en 1902 seguramente ya tiene algunos conocimientos textiles que unidos a los de su marido van a producir los maravillosos trajes telas etcétera y complementos que conocemos y que el Museo del Traje como ya se ha dicho posee una maravillosa colección y una representación estupenda discúlpame Guillermo es horrible esto me cuesta muchísimo pero tenemos que ir sí terminando es una pena porque esto es interesantísimo y tu presentación está siendo estupendísima perdona María voy muy rápido voy muy rápido para acabar un poco un tema que siempre me ha interesado muchísimo es entender esta visión del traje de Fortuny y yo creo que solo se puede entender desde la óptica del pintor qué pasa ya con la reforma a las artes aplicadas también hay un movimiento tremendo de reforma del vestido donde por supuesto participan mujeres médicos etcétera pero sobre todo los pintores y aquí tenemos un libro yo creo que es muy interesante esto que es un libro escrito en 1904 sobre el trapeado en el arte donde él ya está indicando a los artistas el tipo de túnica como debiera ser y cómo se debiera de guardar que es exactamente como la va a presentar Fortuny años más tarde aquí tenemos un cuadro de uno de estos artistas preocupado y rechazante de la moda contemporánea crinolina corsé etcétera etcétera que es Byrne Jones y Henriette un homenaje de Fortuny pero que recuerda muchísimo a estas mujeres qué pasa que Fortuny es el que realmente da el paso el que saca a estas mujeres modelos ideales del cuadro para convertirlas en mujeres reales para vestirlas con sus maravillosos trajes lo cual va a ser una enormísima revolución revolución que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la danza que tenemos Isadora Duncan desnuda este descubrimiento del desnudo que también tiene mucho que ver con el pintor y que Fortuny va a proteger con sus patentes paso un poco rápido los textiles yo creo que ya los hemos hablado y esto sí me interesa y con esto puedo acabar esta es una foto de sus talleres donde todos estos libros son su maravilloso archivo visual Fortuny se encierra en la torre de Marfil que es el palacio Orfei hoy Museo Fortuny y aquí tiene un archivo visual fabuloso con todo lo que nos podamos imaginar que le va a servir a él para inspirarse y para tomar ideas del pasado me interesa acabar con esta foto donde tenemos a dos personajes absolutamente contemporáneos por poquísimos años Pete Mondrian que muere en el 44 y Mariano Fortuny que muere en el 49 dos mundos opuestos esta especie de minimalismo y austeridad absoluta de Mondrian ligado completamente a ese mundo de las vanguardias y Fortuny que busca en el pasado su inspiración para creaciones absolutamente modernas es decir las realmente es muy curioso esta cosa paradójica de Fortuny de su mirada hacia el pasado o hacia el oriente donde realmente el paso del tiempo se percibe de otra manera esta especie de cosa anacrónica que tiene el propio pasado en las culturas orientales para acabar creando gracias a sus conocimientos técnicos y tecnológicos junto a su mujer piezas de una actualidad absoluta son los únicos trajes que hoy podría llevar una mujer trajes creados en los años 10 podría llevar una mujer como de hecho lo hacen sin que parezcan ridículas como sería si llevaran un traje de las hermanas Caló o de Navá o del mismo Puebre y con esto termino y muchas gracias y perdón por haberme pasado del tiempo muchas gracias las hermanas Gracias.